Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lo cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños no sigas dormida Que es verdadero Ay, no es un sueño Oh, no es un sueño Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Oh, no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, al cuerpo Sonrío, sonrío cuando me enamoro Sonrío, sonrío cuando me enamoro Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es estar en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor, y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti, no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo Historia Saga White Black Y te pido perdón Más enести 10 14 14 Tempo 20 25 A 22 22 22 23 ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre Del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos Y no me queda nada más No, no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos Gracias. Conciro bien, conciro bien, conciro bien Conciro bien a Barcelona Conciro bien a Barcelona Enrique Iglesias Enrique Iglesias Ingrados Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y la verdad Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy una noche loca Y tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y es mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química Con viento, anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo Bailar contigo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú me llamas te juro que pa' allá voy yo Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero No te miento, todavía te espero No te miento, todavía te quiero, no sé si te quiero, no te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!